Eeeh 9.600.000 problemas, ¿vale? Problemas Tenemos que intentar renovar a este jugador Como sea, ¿tenemos presupuesto? Creo que sí Un millón y pico de presupuesto Que tenemos, yo creo que con eso vamos a poder renovar A este jugador y evitar que se vaya Estamos teniendo muchos problemas con el tema Cláusulas, eh, muchísimos Problemas con el tema Cláusulas Eeeh Y no sé, tío, vamos a intentar renovar A Salvi Sánchez y que no se vaya al Leganés La oferta es buena, evidentemente, es un equipo De primera división y claro, Salvi pues Querrá irse, pero hay que aguantarlo Aquí como sea, vamos a ponerle Importante, a ver si acepta, no quiere Clave, pues nada, pues clave No se lo vamos a discutir, es un jugador clave Es un jugador clave, pero bueno, si podía ponerle importante Para que se quejase menos, pues Pues mejor, no quiere firmar 5 años, acepta 2 Ofrezco 3 Y acepta 3 Cláusula de 14.400.000 Preferiría que no tuviese Cláusula, pero Pero Esta cláusula ya es mayor Que la otra Y por tanto La oferta del Leganés Se descarta En principio Vamos a colocarle 10.000 Y 100.000 de prima Por contrato Vale, creo que es una buena oferta Vale, 8.600 Un poco Bastante menos sueldo Un poco más De prima de contrato 25.000 más Y después una prima Por goles De 230.000 Por 15 goles Vamos a aceptárselo No creo que vaya a marcar 15 goles Y si lo marcamos Se lo pagamos Y ya está Merecido estaría Sarvi Sánchez Renovado Con cláusula Sí, pero Bueno, una cláusula 5.000.000 superior ¿No? Más o menos Sí, por ahí andará Bueno Primer problema resuelto Primer problema resuelto Si venimos al centro De traspaso Ya no hay oferta De Leganés ¿Verdad? Ya no hay oferta De Leganés Ya no hay nada Vale Bien 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 Pues primer problema Solucionado Y Primer partido Que va a llegar ahora Tenemos aquí el equipo Y ya podría cambiar El banquillo La verdad Podría poner a Eugenie Por aquí Y así se nos quedaría El banquillo ¿Vale? Se nos queda Un banquillo interesante Tenemos ya a Soriano Con más media Que Cifuentes No lo voy a poner De momento de titular Pero quiero leeros Un comentario ¿Vale? A ver que me decís Yo pondría a Soriano Ya de titular Pero bueno Os voy a leer ¿Vale? Y este episodio Va a seguir de momento Cifuentes A no ser que en algún partido Cante, me cabree Y saca Soriano ¿Vale? Pero en principio Seguirá Cifuentes Hasta que vosotros Me digáis lo contrario En Campins También lo vamos a poner Por aquí Y lo tenemos todo listo Para comenzar Con la Liga Liga que comenzamos Contra Granada Uno de los equipos Más fuertes ¿No? Es uno de los equipos Que descendió a segunda división Junto con el Sporting Y Osasuna Y hay que intentar Hay que intentar Ganar A Granada ¿No? Venimos con dudas Después de ese torneo De pretemporada En el que empatamos En semifinales Y también En la final ¿No? Son dos partidos Que se decidieron En penaltis Y hay que evitar eso Hay que evitar empates Y hay que buscar victorias Hay que buscar Hay que intentar Buscar siempre Los tres puntos Tío Tenemos aquí ya El partido Contra Granada Están todos disponibles Evidentemente Y tengo que decir Que ahora mismo Por rendimiento Yo pondría Abel Ruiz de titular Va a partir como suplente ¿Vale? De momento Barral va a ser de titular No sé hasta cuándo Vamos a jugar el partido ¿Vale? Vamos a ver las invasiones Esto mismo No sé por qué Se ha puesto Granada Con la visitante La verdad Si la local No tiene nada de parecido Con la del Cádiz Pero bueno Está todo listo ya Leyenda Cuatro minutos Cinco de la tarde Partido Uy Uy Cinco de la tarde Huele a sombras Bueno mira Es un estadio sin sombras Mira es un estadio sin sombras Así que vamos a jugar así A las cinco Si es partido a las cinco Pues a las cinco Y vamos a jugar con nuestro Once titular De momento Tendrá variaciones A lo largo de la temporada Estoy seguro Pero de momento Es este y son estos Los que van a luchar Por la primera victoria En la Liga 1-2-3 Estadio el medio Bueno Estadio el medio O Estadio Ramón de Carranza Que es el Estadio Real del Cádiz Y aquí vamos a disputar Nuestro primer partido Como veis Es un campo sin sombras Vale Eso que tenemos Si que es verdad Que se ven mejor Los partidos de noche Pero si ha tocado A las cinco de la tarde Después a las cinco de la tarde Vamos a jugar Vamos a verlo Y vamos a intentar ganarlo Por supuesto Madre mía José Mari Madre mía El golazo Que mete José Mari Nada más en comenzar El partido Primer gol En esta Temporada En esta Liga 1-2-3 Que además Es el capitán Tío Es que Es que no podía salir Esto mejor Madre mía Hemos tenido una buena jugada De combinación Hemos tenido un poco de suerte José Mari que La ha aguantado bien Y la ha puesto ahí Al palo largo Perfecta Primer gol Ojo Vámonos Ahí está Alex Fernández Haciendo Nuestro segundo gol Uff Como ha cortado El último segundo Ese tiro Álvaro García Que lo intentaba Por el palo cortó Y que provoca el córner Vamos a ver Ese córner Lo voy a poner ahora En vez de tirar Ojo Ay madre mía Que remate es ese Bueno pues Descanso Con 2-0 Bien Muy bien Vale Muy bien Muy buen comienzo De este partido Y muy buen comienzo De la liga Vale Porque este 2-0 No lo vamos a perder Ni de coña Así que nada Bueno Primera parte Dos goles Y a intentar mantener El resultado Incluso Ampliar la diferencia Eugenie Eugenie ha estado bien Tío Un poco lento quizá Pero No ha estado mal Bueno pues Se ha acabado el partido Con este 2-0 final En la segunda parte Pues no No ha ido mucho La verdad No ha ido mucho He intentado tocar El Granado también Ha tenido alguna Pero bueno Hemos acabado con un 2-0 Que la verdad es que Está bastante Bastante bien Hombre del partido Álvaro García Pues sinceramente No sé por qué Ha dado una asistencia Y tal Pero la verdad es que No ha sido su mejor partido No considero que haya sido El mejor partido Álvaro García Aunque así Se lleva el MVP Y nosotros Nos llevamos los 3 puntos En este primer partido La verdad es que Bastante Bastante bien ¿Vale? Bastante Bastante bien En este primer encuentro 3 puntos Que nos llevamos Y a seguir A seguir buscando Más puntos Y a seguir luchando Por ese ascenso No ha estado mal El equipo La verdad No ha estado Nada mal Nada mal El equipo Eso sí En la segunda parte Es lo que digo Un poco más flojo ¿No? El Granada No sé Como que ha defendido mejor No sé Ha parecido que el Granada Ha defendido mejor Y Y no he podido encontrar Hueco Para Para mezclar un gol ¿No? Pero bueno No ha estado mal Las a 0 Victoria 3 puntos Y a pensar en el siguiente partido Que es contra el Oviedo Lo estamos viendo ya ahí Ya sabéis que vamos a hacer 3 partidos por episodio Así que nada Poco a poco Los iremos Los iremos viendo De momento Granada Y Oviedo Son los dos primeros Y el tercero ahora mismo No sé contra quién es Lo veremos Lo veremos después Tampoco me voy a parar ahora En el calendario a mirarlo Porque es una tontería Nos toca contra el Oviedo En principio nos tocará afuera Que vamos a jugar en casa Y bueno Pues habrá que ver Qué tal se nos da el Oviedo ¿No? El Oviedo También un buen rival ¿No? Uno de los grandes equipos Que hay en segunda división ¿No? La segunda división Realmente es una división muy Es una liga muy igualada Es una liga muy igualada Y bueno pues Habrá que ver Villanueva se va con Venezuela No digas que lo perdemos Para este partido No para este partido No Pero para el siguiente seguro Para este partido Contra el Sevilla Atlético Vamos a perder a Villanueva Seguro Claro Cuando hay un paro internacional La segunda división No para Es decir Que los jugadores internacionales Que tengamos Los perdemos En este caso parece Que el único es Villanueva Y lo prefiero Prefiero que solo tengamos En internacional Porque Es que todos los internacionales Que tengamos Los vamos a perder En algunas jornadas ¿No? De la liga En fin Vamos contra el Oviedo Vale Jugamos fuera De momento para este partido Si que está Y es seguramente Para el siguiente Para el que Villanueva No esté Tenemos aquí todo listo Este partido a las 7 Vamos a ver como está De sombras el campo Para que no moleste mucho Y No, no, no Aquí no podemos jugar de día ¿Vale? Aquí no podemos jugar Bueno, de tarde Porque hay sombras Tío Y las sombras molestan bastante Que jugar de noche ¿Vale? Pongo el partido de noche Y ya está tío Sin más No, realmente No es algo que afecte mucho Simplemente para que lo veáis vosotros mejor Y para que lo veáis yo mejor A jugar, ¿no? Vamos a segundo partido Contra el Oviedo Bueno, pero esto que es A continuación ¿Cómo que continuación? Hostias Buenísimo, tío Yo no sé si es que Esto lo he pasado rápido Alguna vez Y si no lo hemos visto O es la primera vez que sale La verdad Bueno La Oviedo Cádiz Jugamos en... Bueno, no jugamos En el campo del Oviedo Evidentemente Porque no está hecho Tenemos a llamar a los lames A poco González Como siempre Y vamos a disputar Este segundo partido De la liga 1-2-3 Es a buscar Nuestra segunda victoria Cuidado El Oviedo Empieza fuerte Creando peligro Desde el principio Madre mía Madre mía Madre mía No sé No sé En qué momento Han hecho esta jugada La verdad Llevo un rato ahí Llevo un rato ahí Y no sé En dos pases Se ha plantado Delante del portero Quiero ver el gol repetido Quiero verlo repetido Balonazo Pase a ese Y se ha quedado ahí solo Y se ha quedado ahí solo Y yo he intentado Taparle el tiro Pero nada Ni tapándole el tiro Con la defensa Ni el portero Han sido capaces De bloquear eso Sorprendente Bastante sorprendente En un pelotazo Y un pase Se ha plantado Delante del portero Y ha marcado Gol del Oviedo Y toca remontar No me lo creo Iba 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 a cantar el gol Iba a cantar el gol De verdad Menudo control Orientado a Barral Y después el tiro Madre mía Se ha ido por nada Se ha ido por nada Vamos Barral 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 De no salvar el portero Y encima No es ni córner Joder Que lento Barral Que lento Que lento tío Me había girado ya Bueno Fin de la primera parte Con resultado Bastante injusto El Oviedo ha tenido Un tiro a puerta ¿Ha tenido el Oviedo? Un tiro a puerta Ha tenido el Oviedo Después del gol De el Oviedo La verdad es que me he venido arriba Hemos estado Generando más espacios En la defensa del Oviedo Y hemos tenido ocasiones Hemos tenido ocasiones Pero de momento No ha entrado ninguna Y nos vamos con una derrota Al descanso Que esperamos remontar En esta segunda parte Vamos Vamos Barral Ahí está Esa jugada colectiva Creo que era la primera De la segunda parte Que acaba Con el empate Ese empate tan necesario Tío Que hemos tenido cerca Hemos tenido cerca La primera parte De ese empate No lo hemos conseguido Y ahora nada más Comenzar la segunda Marcamos El empate Y ahora solo nos queda Buscar El segundo gol De la remontada Madre mía Tío De verdad No sé cómo se adelanta Ese tío A los dos defensas Pero es que ¿Dónde va a despejar Ese con el pie Por favor? Madre mía Le ha dado el palo Menos mal que eso No ha sido gol Ufff Barral Tío Lo intentaba Y el portero Que lo para Muy bien ¿Qué dices? Tío ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Con el rebote Se lleva el rebote Y mete ese tiro ¿Pero dónde vas? Voy a beber agua Y lo vemos repetido ¿Qué es eso? Le corto el pase Con el rebote Me lo quita Y como si nada Y lo mete por toda la escuadra ¿Pero dónde va ese tío? ¿Pero quién es ese tío? ¿Qué gol ha metido? ¿Qué dices? Pero Flipante Flipante El gol que ha metido aquí ¿Pero quién es este jugador? ¿Quién es este jugador? ¿Pero alguien conoce a este jugador? C Fernández ¿Quién es C Fernández? ¿Quién es C Fernández? Tío Increíble Increíble Otra vez perdiendo Y a ver qué conseguimos hacer En los minutos que quedan Vamos Abel Vamos Abel Abel contra el mundo Abel Ruiz Abel Ruiz Que marca el empate A 2 minutos 83 Ese partido Increíble tío Increíble Abel contra todos tío Y Abel Ha conseguido marcar Joder Su primer gol En la Liga 1-2-3 Y un gol muy clave Un gol que nos da el empate Y que nos hace ir a por la victoria Clarísimamente En estos pocos minutos que quedan Vamos a Eugenie Eugenie No me lo puedo creer Pero cómo se puede tirar tan mal Pero cómo se puede tirar tan mal Solo contra el portero Pero dónde has tirado Pero dónde has tirado por favor tío Pero sí que no se puede tirar tan mal De verdad Es increíble Es increíble Me quedo solo contra el portero Y falla eso Y falla eso Pero no lo falla por poco Ojo Pero qué le ha pasado Qué le pasa Qué le pasa No sé qué le pasa a Oviedo Pero vuelve a fallar Y me hace ahora un paradón el portero No lo sé No lo sé Tío No lo sé Tenemos el córner Tenemos el córner Hay que liarla aquí en el córner Tío Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien Tocamos aquí atrás Tocamos aquí Volvemos a tocar No No Tío Ese pase tenía que llegar Ese pase tenía que llegar Ese pase tenía que llegar Estamos en tiempo de descuento ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Tío Se ha acabado el partido Se ha acabado el partido Yo no puedo marcar ya Bueno, vamos a ganar este partido Y espérate que no perdamos Vale Pues nada Empate Empate en el segundo partido Después de una actuación Bastante discutible de Oviedo Los dos goles que ha metido Oviedo No son goles normales Como comprenderéis No son para nada goles normales Los dos goles que ha metido Los dos por la escuadra prácticamente Este gol es que ha entrado prácticamente por la escuadra Un pelotazo Un pase ahí Como el que no quiere la cosa Y la mete allí Cruzadísima Perfecta Y después aquí el otro gol, tío El otro gol es que es cachondeo, tío El otro gol es cachondeo, tío Me roba ahí el balón Y de primeras coge y le pega Y le mete La mete por toda la escuadra Pero ¿Quién es ese hombre? ¿Ese hombre es zurdo siquiera? Cristian Fernández ¿Pero tú eres zurdo? Es que lo mismo ni es zurdo Y es diestro y ha metido su gol, ¿no? Pues no lo sabemos No lo sabemos Pero El resultado del partido Que estáis viendo ahí Dos a dos Dos tiros a puerta de Oviedo Dos tiros a puerta de Oviedo Dos tiros a puerta de Oviedo Y uno desde su casa Y uno desde su casa Que ha entrado por toda la escuadra Tócate los huevos Pues nada Primer pinchazo Primer empate Y... Y es lo que hay Es que es lo que hay Es que yo no puedo hacer más Es que yo no puedo hacer más, tío Es que habéis visto los dos goles que me han metido Yo no puedo hacer más Yo no puedo hacer más, tío Y después las paradas que ha hecho el portero, ¿no? La que ha fallado solo Eugenie Que la ha tirado La... 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 La ha pegado con el tobillo o algo Porque para tirar tan mal es que no sé Y... Y la... Y la que ha fallado después a Abel Ruiz Después de robársela al defensa, ¿no? Que se ha equivocado ahí Sacándolo en corto La he robado Y... Y... Y ha hecho un paradón ahí el portero, tío Increíble En fin Eh... De momento va a seguir Barral de titular, ¿vale? Abel Ruiz me ha gustado bastante Pero... De momento que siga Barral Digo, de momento que siga Barral Porque también ha hecho un buen partido De hecho ha sido el MVP Y... De momento que siga Barral Como titular Tenemos un par de mensajes ¿Me importan? No, no me importan Vamos a pasar este día, ¿vale? Porque... Ya sabéis que hay muchísimas cosas ahora Y como decía antes Si no me equivoco ahora hay parón Perdemos a Villanueva Y tendrá que jugar otro de los centrales Cosa que no es problema tampoco Tenemos cuatro centrales, ¿vale? Y... Si ha lesionado alguien No me jodas ¡Cuatro meses, Álvaro García! Nuestro mejor jugador Ahí está Un aplauso Para EA Sports Un aplauso para EA Sports Cuatro meses Nuestro mejor jugador Muy bien Y en un entrenamiento, eh No ha sido en partido, evidentemente Muy bien EA Sports Muy bien Maravilloso Maravilloso Pues nada Aquí tenemos a García García por García García por García Es que básicamente García por García Y aquí como veis Tampoco va a estar Villanueva Que está en el parón Está con la selección venezolana Y tendrá que jugar otro de nuestros centrales Ahora veremos quién Pero... Hostias Es una baja importante, ¿eh? Porque va a ir para García Es el mejor jugador del equipo Es que sin duda alguna Es el mejor jugador del equipo Y lo vamos a perder Cuatro meses Que no es un mes Que no son cuatro semanas No son dos semanas No son siete días No, 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 no Cuatro meses Una de las lesiones más largas posibles Dentro de este juego Y para nuestro mejor jugador Porque si me dices Que es el que se lesiona Es el otro García El de 70 de media Pues me da igual Me da igual, tío Es suplente Puedo sacar a otro revulsivo, ¿no? Aunque no sea tan bueno Pero si me lesionas A mi mejor jugador cuatro meses Tenemos un problema Tenemos un problema Y más después De cómo me ha jodido el obviado, tío Jugamos contra el Sevilla Atlético Voy a darle a sustituir automáticamente No sé a quién me va a poner como central Lo vamos a ver ahora Antes de empezar el partido Y es Servando ¿Qué otros centrales hay? Tiene que haber uno más Que Zoyevich Que tiene 49 de velocidad Y tenemos también a López 62 ¿Servando? 63 Mira, pues vamos a dejar a Servando, ¿vale? Es el que han puesto Y ya está Servando aquí Un tío con experiencia, ¿vale? 33 años Un tío con experiencia Para jugar un partido Importante, ¿no? Contra un equipo Pues todo lo contrario Un equipo con poquísima experiencia Como sea el Sevilla Atlético Soriano ya 71 de media Lo vamos a probar, ¿vale? Lo vamos a probar Hay que decir que Cifuentes No ha tenido ninguna culpa Ninguno de los goles Eso es una realidad Pero vamos a ir probando ya Jugadores, ¿vale? Porque Campings También huele a que va a ser titular Dentro de poco Samper tiene ya 73 de media Vamos a darle la alternativa En vez de a Tienza Porque José María La verdad es que Está bastante bien Y... Abel Ruiz Podría tener su oportunidad Eugenie Eugenie No lo voy a convocar, ¿vale? No, en serio Es un castigo Sí, es un castigo Y sí Igual no habría que machacar al jugador Ya le daremos más oportunidades Pero... Uf, no es el momento, ¿eh? No es el momento Eugenie Tengo un cabreo importante Has fallado un mano a mano Incomprensible Que parece que le has pegado Con el tobillo Y... De momento te quedas ahí Y... Decía antes Que iba a dejar a Barral de titular Vamos a poner a Abel Ruiz De titular, ¿vale? Y que sea Barral El revulsivo ¿Vale? Simplemente por probar, ¿vale? Simplemente vamos a probar Qué tal podría ir esto Y ya está, ¿vale? Hemos hecho unas cuantas notaciones Algunas obligadas Como la de Servando O la de García Y otras, pues Como habéis visto Abel Ruiz Amper y Campings Que van a tener minutos Junto con Soriano En la portería Soriano además Que es el Sevilla Atlético ¿Vale? Así que también es uno De los motivos Por los que lo he puesto ¿No? El partido Vemos que no hay sombra No hay nada raro Seis y media de la tarde Y vamos a jugar Nuestro tercer partido Contra el Sevilla Atlético ¿Vale? Un equipo que es más bien flojo Bueno, la realidad Ha sido flojo Pero aquí en el FIFA Como son jugadores jóvenes Y tal Tienen potencial Pueden dar problemas Yo creo que pueden dar problemas A el Sevilla Atlético Aunque no lo veo Evidentemente Como uno de los favoritos Bueno, pues aquí vemos esto No sé si Supongo que en primer partido También habrá salido O no Porque luego deja de quitarlo No lo sé Vale, no lo sé Da igual Estadio el medio Otra vez Otra vez estamos en el estadio El medio Un grandísimo estadio Y vamos allá Con nuestro once Con algunas rotaciones Probando a otros jugadores Y Contra el Sevilla Atlético Que no sé cómo lo habrá ido Las primeras jornadas Pero nosotros de momento Llevamos una victoria Un empate Y vamos a buscar La segunda victoria ¿Vale? Esa que no hemos podido Conseguir en el partido anterior ¡Uf! Que parada Hace el portero Que yo no sé quién es Será el portero Suplente de ese día Atlético Madre La parada que ha hecho Ha sido brutal Ojo García Ojo No va a nadie ¡Uh! Salvi la enganchaba Y es córner Córner Que la voy a poner Tío La voy a poner Porque Sacarla en corto No está funcionando No va a rematar nadie No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por favor Tío ¿Cómo ha cortado ese pase? Anda que bien El árbitro Metiéndose en medio Tío Pero ¿Esto es real o qué? Madre mía La cobertura Que me ha hecho el defensa Que no me ha dejado avanzar Tío Acaba la primera parte Con empate a cero Y prácticamente sin ocasiones ¿No? Por parte de ninguno de los equipos Quitando la que ha salvado Ahí el portero Es que No ha habido prácticamente Ninguna más Hay que cambiar cosas Hay Hay que cambiar cosas Y hay que mejorar En la segunda parte Porque No podemos seguir así Si seguimos así No vamos a ganar ¡Vamos Albi! ¡Salvi! ¡Salvi! ¿Con qué le has pegado? ¡Salvi! Es diestro ¿No? Creo que es diestro Es diestro Pero tienes tres de pierna mala No es para que le pegues así de mal Tío Madre mía Un aplauso Un aplauso No ha llegado con el defensa Y después el otro No sé qué hace Al portero le meten el gol Por su palo Observando a ese Ahí delante del portero No sé si es el que Yo creo Creo que no estaba Controlando a ese hombre No se ha marcado Asevillo Atlético Y estamos perdiendo A 30 minutos De que acaba el partido Madre mía ¿Habéis visto eso? Por favor No me lo creo Pero que tiro es ese Por favor Pero si solo tienes Que tirar y marcar Tío Mira que era fácil Vamos No Es que no sé ya qué decir No sé ya qué decir Mira cómo ha llegado ese Y después tampoco entra el tiro Tío Es que O era gol del tiro O el rebote casi entra también Tío Increíble De verdad Completamente increíble Vamos No Tío Otra vez lo ha tirado Fuera Pero bueno Pero ¿Qué es esto? Pero si tenías la portería vacía Es que no me lo creo Tío No me lo estoy creyendo El partido este Un aplauso Para la semilla Atlético De verdad Un aplauso Un aplauso Para un equipo Que ha tirado Un tiro Todo el partido ¿No? ¿Qué me has tirado? Un tiro en puerta Tres Ni de coña Has tirado tres No has tirado tres Tío ¿Qué tres tiros has tirado? ¿Qué tres tiros ha tirado el Sevilla Atlético? Por favor Menudo robo Tío Menudo robo De verdad Menudo robo Tío Increíble Chaval Increíble Tío Las ocasiones que hemos tenido Y no hemos sido capaces De marcar ¿Cuántos ¿Cuántas ¿Cuántos ¿Cuántos tiros hay? ¿Cuántas jugadas veis aquí Del Sevilla Atlético? ¿Cuántas jugadas quitando el gol Veis del Sevilla Atlético? No veis ninguna Porque no he habido ninguna No veis ninguna Porque no he habido ninguna Y este fallo de Jona Tío Este fallo de Jona Por favor Jona tío Que ha salido Y lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Tío Pero ha fallado Las dos que ha tenido Es que lo ha hecho muy bien Me ha gustado Jona Pero no ha metido ninguna De las dos claras Que ha tenido Es que así no vamos A ningún lado Es que así no vamos A ningún lado Derrota en casa Contra el Sevilla Atlético ¿Quién se esperaba esto? Nadie Nadie se esperaba esto Y nadie se esperaba O por lo menos Yo no me esperaba Ganar solo un partido De los tres primeros Sinceramente Me parece lamentable El gol que me ha metido El Sevilla Atlético Me parece lamentable Los goles que me ha metido El Oviedo Me parece lamentable Las paradas que han hecho Tanto el portero del Oviedo Como el de Sevilla Atlético Y es bastante injusto Que no hayamos ganado Los tres partidos Sinceramente Es muy injusto Que no hayamos ganado Los tres partidos Pero es lo que hay Nos vamos con cuatro puntos De este primer episodio La décima posición Y hay que Hay que mejorar Clarísimamente Hay que meterlas Tío Hay que meterlas Que tenemos Y atrás realmente Tío Es que apenas He tenido fallos atrás Decidme que fallos He tenido atrás Tío Que fallos He tenido atrás El gol de Sevilla Atlético Que he tenido un fallo En todo el partido Que he tenido un fallo En 90 minutos De ese partido Tío Un fallo En 90 minutos De ese partido Es lo que he tenido Y contra el Oviedo Decidme que fallo He tenido Un fallo también En todo el partido En 90 minutos Tío En defensa Porque el segundo gol Del Oviedo Ya me diréis Eso es imposible Parar Como paro yo eso Si eso se lo ha sacado De la manga En fin Por aquí lo vamos a dejar Voy bastante cabreado Me voy bastante cabreado Pero bueno Espero que para próximos episodios Podamos mejorar Podamos ganar partidos Y acabemos consiguiendo Nuestro objetivo Que es El ascenso Ni más Ni menos Lo vamos a dejar por aquí Espero que sea un episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós